Se vende un corazón usado Porque ya no lo quiero componer Tan solo una vez lo han maltratado Pero ha sido un golpe muy bien dado Muy lastimado lo han dejado esta vez Si me lo compran no quiero reclamos Por eso en este aviso de ocasión Les digo que es un corazón usado La que lo quiera de segunda mano Es muy humano, un riesgo ha de correr Deben tratarlo bien Y con mucho cariño El golpe ha sido cruel Puede estar malherido Por eso yo lo vendo barato Y no se los puedo garantizar Pero si le sabe dar buen trato Puede tener corazón para rato Y no es ingrato La puede hacer feliz Deben tratarlo bien Y con mucho cariño Y con mucho cariño El golpe ha sido cruel Puede estar malherido Por eso yo lo vendo barato Y con mucho cariño Y con mucho cariño Y con mucho cariño Pero si le sabe dar buen trato Puede tener corazón para rato Y no es ingrato La puede hacer feliz Por eso yo lo vendo barato ¡Suscríbete al canal!